La Serranía de Chiribiquete es una formación montañosa ubicada en Colombia, en la región amazónica del país. Es conocida por su gran importancia tanto en términos de biodiversidad como de patrimonio cultural. Se encuentra en el departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. Es una cadena de montañas que se extiende a lo largo de aproximadamente 50 kilómetros. Se caracteriza por un relieve accidentado, con alturas que alcanzan los 840 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, incluyendo bosques tropicales, sabanas, ríos y cascadas. Hace parte del Parque Nacional Natural de la Serranía de Chiribiquete con aproximadamente 2.700.000 hectáreas. Este parque fue reservado, delimitado y declarado el 21 de septiembre de 1989. Posteriormente, en el año 2013, se amplió hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano, en Caquetá y Calamar en Guaviare. La Serranía se encuentra aproximadamente a 500 kilómetros al sureste de Bogotá, en línea recta. La Serranía de Chiribiquete es considerada una de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad en Colombia y en el mundo. Esta región alberga una gran variedad de especies de flora y fauna, muchas de las cuales son endémicas y se encuentran en peligro de extinción. La Serranía de Chiribiquete es reconocida por ser un importante refugio para especies en riesgo, como el jaguar y el cóndor de los Andes. En la zona, como en Araracuara y el río Guaviare, todavía se pueden pescar bagres de hasta 2 metros de longitud. La Serranía de Chiribiquete ha sido habitada por comunidades indígenas desde tiempos ancestrales. Estas comunidades han mantenido una estrecha relación con el entorno natural y han desarrollado sus propias tradiciones y formas de vida. La Serranía de Chiribiquete alberga una gran cantidad de iconografía rupestre. Estos dibujos pintados sobre las rocas son un tesoro cultural. Se encuentran numerosos sitios arqueológicos y pinturas rupestres que datan de miles de años atrás y representan un testimonio invaluable de las antiguas culturas que habitaron la zona. Las pinturas rupestres han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el área arqueológica protegida de la Serranía de la Lindosa, ubicada en la zona de amortiguamiento de Chiribiquete, se encuentran cerca de 70.000 pinturas de arte rupestre que datan de hace incluso 20.000 años. La Serranía de Chiribiquete ha sido poco investigada desde el punto de vista arqueológico, pero hoy se considera una de las zonas arqueológicas más importantes de Sudamérica. Es un paisaje natural y cultural excepcional que contribuye a la regulación hídrica y climática de la región y a la conectividad e integridad ecológica. Su diversidad de ecosistemas y su riqueza cultural la convierten en un lugar único en el mundo. Es fundamental preservar y proteger esta área para garantizar la conservación de su biodiversidad y su patrimonio cultural.